Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Y ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Tantas cosas Tantas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!